Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa Acordiones de Texas TV Show. Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a presentarles otro programa con unos cuantos videos y presentaciones de los conjuntos de aquí del Valle. O a la que le guste nuestro programa, la camisa celebrando 75 años, 75th Anniversary del United States Air Force. Este año, si se llama Veteran del Air Force, me gusta. Promote the military y decirles a ustedes que el militar siempre cuida los derechos de los Estados Unidos. Thank you a todos ustedes, a todos los veteranos. Welcome to the show, a todos ustedes. 75 years Anniversary US Air Force. La primera presentación que tenemos aquí son de los cucuis de Rodney Rodríguez, de aquí de Rio Grande City. Una presentación que hizo aquí en San Antonio. Rodney Rodríguez, los cucuis. Rodney Rodríguez, losлуч kes Landsat를 organizar los que les hicieren. RET eye 불�na las Elexus de Rodney Rodríguez. A toda grabs athlete de Rodney Rodríguez, constäbidos de Rodney Rodríguez. Con Porcentaje de Rodney Rodríguez nos envidiendo un pointing a laesp starch, elileen Rodney Rodríguez. ¡Gracias! 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 Tener que llevarte por siempre, en el fondo de mi alma Tener que llevar este amor, que hoy me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón, de mis quebrantos Cortándole de mi amor, la triste historia Le dije que la quería, tanto y tanto Y que, tu nombre por siempre guardo en mi memoria Mi dedito mayor fue quererte Y seguirte queriendo Tener que llevarte por siempre, en el fondo de mi alma Tener que llevar este amor, que hoy me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón, de mis quebrantos Contándole al corazón, contándole de mi amor, la triste historia Le dije que la quería, tanto y tanto Y que, tu nombre por siempre guardo en mi memoria El programa Acordión a la Chajas TV Show Continuamos después de una pausa para Channel 5.3 Ahorita regresamos con más música No te vayas Espero que disfrutas del show Nos vemos en un momento Amigos regresamos al programa De Acordeón de Chajas TV Show Gracias por que nos acompaña En esta ocasión vamos a presentarle un video De Mr. Freddy González Y los super unidos de Ed Couch Ciudad de Ed Couch acaba de reconocer A muchos artistas Y muchos pioneros de la música De la Delta Area Aquí presentamos Freddy González Conjuntos super unidos El Luis Sánchez se secó Pues ya te fuiste pa' siempre Me prometiste volver Te reportaste ausente No he regado con mi llanto Ahora que sufro esta pena Porque siento un desafío En la sangre de mis venas Un hombre que sufre y llora Y hasta con las piedras habla Es que tiene un corazón Dentro de su cuerpo y alma Te amé con tanta pasión Te lo juré bien derecho Ahora sufro decepción Ahora sufro decepción Solo me queda un despecho La cerveza o el licor Pa' mí no remedia nada No quiero ser tu risión Aposta en carta marcada Un hombre que sufre y llora Y hasta con las piedras habla Es que tiene un corazón Dentro de su cuerpo y alma Prees que son también Es que tiene un corazón En cuanto a las piedras habla Y hasta con las piedras habla reconociendo músicos, talentos de aquí de la Delta Area. Vamos a continuar en el programa, a ver qué nos sigue aquí. Ok, estilo de la gente del Valle. Vamos a platicar con Greg Valdés. Bueno, pues en este segment vamos a enseñar el carro, uno de los carros clásicos, más clásicos que hay aquí en el Valle. Es un award-winning 57 Chevrolet's Belongs to Mr. Jocos. Ese carro, el que sabe más de ese carro es este señor, Don Greg Valdés, Greg, bienvenido al programa. Además que Greg también es músico, ahora platicamos sobre la música. Pero primeramente, Greg, ¿qué le hiciste a ese carro? Le hice un completo restaurante, de la parte inferior al lado del cuerpo. ¿Qué tanto duraste? Motor, motor, algo así. Motor también. Sí, como duré como... Probablemente por cuatro o seis meses. Pues dice Clonin que le costó $125 no más el cuerpo. Bueno, bueno, eso es cosa... Pero ahora vale $40,000, $40,000, $40,000, $40,000. Así me tomo para que quede el micro. ¿Valen mucho esos carros? Este, I think he's got it appraised just for a short. Bueno, ese no es el único que he hecho. He hecho varios aquí en el Mirza. ¿Tú también tienes tu carro, verdad? Sí, apenas lo... ¿Y la troca de Lalo? La Lalo la arregló también. ¿Tú también tienes la troca colorada aquí? Bueno, yo le echamos conmigo. Aquí está también, aquí la presentamos en la troca. Pues muy bien, mira, esta gente really, really enjoyed the vehicle because they did a great job pintándolo, ¿verdad? Y ahora... Bueno, también quiero platicar contigo de tu canta en la música. ¿Tú viste músico por varios años? Oh, sí. Yo, I just retired... Bueno, ya tengo como unos 10 años o más que me retire. Yo traje a un group, los Faraones de Texas. Lo traje como por 20 años. Y luego, cuando se acabaron los Faraones, que me quitaron músicos de aquí y acá, este, agarré de manera con los chachos, con Chacha Jiménez. Chacha Jiménez, y en un rato con Chacha Jiménez, luego entré con Esteban Jordán. Pero Esteban Jordán nomás fue muy poquito. Con Chacha, sí, no, y los chachos, no estuve bastante. Ah, está bien. ¿Y ya no tienes conjunto? Ahorita no, no tengo conjunto. Pero ahí le ayudo cualquier cosa, en acá y cuando. Greg, thank you very much. Vamos a entrar en el programa, vestirlo a la gente. Greg Valdez, thank you very much. Thank you very much. Aquí vamos. Bueno, pues thank you por la presentación, y por estos comentarios, Mr. Greg Valdez. Saludos para ustedes aquí en ELSA. Nosotros continuamos en el programa. Vámonos para Alice, Texas, con Rubén Rivera. 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 No sé parte de una vez, que siempre me has querido, que al cielo me has pedido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido, que siempre me has querido. Ahí lloraste, por mi amor. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. No sé parte de una vez, que siempre me has querido. U.S. Air Force, que completó 75th Anniversary este año. Estamos celebrando con ellos en este programa. Lupe Sainz, todos los veteranos, military salud. Nos vamos con esto. Y a usted, cuídese. Gracias a los first responders, a los policías, los maestros, los enfermeras, los doctores, a la gente que trabaja dando unos servicios para que nosotros podamos tener una vida alegre, feliz y contento aquí en el Valle. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Acordeona de Texas TV. Nos vemos en Lupe Sainz. Les saluda. Have a good weekend. Have a good Sunday. ышles socialistes keribe Que chulo. Wow.